Apreciados estudiantes, profesoras, profesores, comunidad universitaria. Con el ánimo renovado y la esperanza de un mejor provenir para todas y todos, hoy iniciamos un nuevo ciclo académico en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo hacemos con la convicción de que una educación de excelencia es la mejor herramienta para asegurar un futuro promisorio y exitoso para los más de 216 mil jóvenes que diariamente estudian en la universidad. Asimismo, regresamos a las aulas en una modalidad híbrida, presencial y en línea, aprovechando las nuevas herramientas que nos ofrece la actual era digital, pero seguros de que la actividad presencial es esencial para el aprendizaje de las y los estudiantes. Para esto, nos hemos preparado de manera responsable y cauta, acatando todas las recomendaciones de la Autoridad de Salud a nivel federal y estatal y ajustando nuestro protocolo para el regreso seguro y gradual a clases presenciales a través de la Comisión Especial para la Prevención de Atención del COVID-19 del Honorable Consejo Universitario. Con la finalidad de salvaguardar la integridad de toda la comunidad universitaria, reconocemos a todo nuestro alumnado, profesorado, personal administrativo y directivos por el enorme trabajo realizado para hacer posible que la Autónoma de Nuevo León continúe ofreciendo programas educativos con los más altos estándares de calidad en el contexto de la contingencia sanitaria que enfrentamos a nivel mundial. En este inicio de periodo, los exhorto a redoblar esfuerzos para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos y a seguir avanzando de manera unida, alentando la flama de la verdad que todos llevamos como universitarios para alcanzar nuestras metas hacia la Visión 2030 con el objetivo de que nuestra institución sea reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y excelencia educativa. Estoy seguro que muy pronto nos podremos ver nuevamente todos unidos de manera presencial en nuestras aulas, laboratorios, instalaciones deportivas, convivir como la familia que somos, sintiendo siempre el orgullo de ser universitarios, teniendo la excelencia por principio y la educación como instrumento. Bienvenidos universitarios.